Se ha formado el zaperoco en la casa de Modesta Dejaron la puerta abierta y se colaron un poco Era un borrachito loco, ese que daño la fiesta Y un cojo con la muleta, le pego y le rompio el coco Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco Ese que daño la fiesta, era un borrachito loco Agarró la serie de hiedas para limpiárselos de dedos Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco Oiga señor inspector, quiero ponerle la queja Y a la esposa del señor, también le mordió una oreja Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco Ese tipo bebedor, se metió hasta en la cocina No dejó ni un entenedor, y rompió hasta las corretinas Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco Miren que tipo dañino, ese que daño la fiesta Y a la esposa del vecino, también le mordió una mano Cuando tocaba la orquesta, se formó el verenjenazo Y al que toca el contrabajo, le dieron con una silla Y al señor de la trompeta, le dieron un botellazo Cayó clavado de cabeza, y se tragó la boquilla Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco Me dicen que al mocho Carlos, le dieron con un garrote Y a Julio dejaron calvo, y arrancaron el bigote Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco Y la señora comenta, este hombre se hizo diablura Y encontraron las sirvienes, en el cane que la basura Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco Y las muchachas salieron, llegaron por la ventana Y la dueña de la casa, se metió abajo de la cama Señor agente, este hombre se estaba loco Si no es por usted que viene, no se acabe esa peroco También al dueño en la casa, le tocó sufrir el rato Le quitaron la corbata, y le robaron los sábados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!